Mundo, esta es la radio deportiva del Uruguay, Esporto 890, transmitiendo fútbol en el estadio de las piedras para Peñarol 0, Boston River 0, estamos viendo la jugada donde reclama penal, Boston, la pelota impacta en el brazo, a la altura de la cintura y después va al brazo de Canovio, y la pelota después se pierde al córner, queda atrapada entre la cintura y el brazo, la pelota, acá viene atacando Boston, La pelota va a ser despedida sobre el arco, gol, 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 gol de Boston River, sorprende Boston River a Peñarol, consigue poner el primero en el partido, ahí está Agustín Dávila, marcando el tanto, La famosa ley del exe cumple otra vez, Agustín Dávila anota para Boston, levantó la mirada, se la coló por arriba a Neto Volpi, hay gol de Boston River, voló para la foto el arquero, ni la vio. Un golazo de Peñarol, un golazo de Boston River, un golazo de Agustín Dávila, una situación en la que varios jugadores de Peñarol pensaban que no iba a patear, es muy pasivo, pero muy pasivo, la defensa que hace Peñarol de este tiro, llevaba la pelota, creo que era Musto el que estaba enfrente, no, es Paco Rodríguez, demora un montón en ir sobre él, nunca lo presionaron, lo terminaron inviteando a patear a un jugador que lo conocían, que hizo que la pelota fuera bien arriba, un gol tremendo de Dávila. Impresionante, un partido que Peñarol tenía la pelota, que lo esperaba replegado, Boston River, pero que después principalmente por izquierda presionaba, y había tenido ahí alguna insinuación. La verdad que el gol de Dávila es espectacular, como él observa la ubicación del arquero, como vio que no lo marcaba nadie, que nadie lo presionaba, sacó a la zurda, un remate que sorprende a todos aquí en el Parque Artigas, Boston River de arranque, se pone arriba en el marcador. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Jugador Orner que va a ser el equipo de Peñarol, espera Elizalde, espera Paco, esperan a Huelpán, va a venir el centro, espera Musto, que la pide por arriba, buscando Peñarol la posibilidad de igualar el pleito, gana Boston, con gol de Agustín Dávila por un tanto contra cero, jugamos 14 minutos y medio de este primer tiempo. Ahí va a venir el centro que va a ser el Cuervo Torres, prepara Facundo, va a levantar la pelota, van de izquierda, pide Canovio, va a colocar la pelota, Torres, el centro va a ser servido desde la zona izquierda, calle Zurda, el ataque de Peñarol. El tiempo pasa, da la orden Fedorchuk, que cuida muchos agarrones que se dan en el área, Ahí va a venir el centro de Torres, arremete Peñarol, queda bollando, Balizalde, penal, 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 penal para Peñarol. Mucha gente en el medio Un árbitro muy arriba No sé cómo hizo para poder verlo Porque repito, tenía mucha gente encima Seguramente vos Roberto Que estás con el monitor enfrente en el estudio Nos vas a poder marcar si la jugada Es para sancionar o no Lo que sí digo que era una situación que se da Por una lucha de la pelota, una pelota de vida En el área, con la bola por arriba Y es ahí donde el árbitro interpreta que se da el contacto Entreverada, la jugada, lo único que uno puede decir Es que el árbitro estaba Muy cerca de la acción Y que no dudó Cobró inmediatamente La infracción Y acá Peñarol tiene la posibilidad De empatar el partido si convierte el penal Sí, hay un par de Acciones, desde empujones De jugadores de Boston hasta un par de patadas Una de Pedro Silva Torrejón Sobre uno de los jugadores de Peñarol Que ameritan la sanción Un gran entrevero, pero un gran entrevero Incluso Después cae Elizalde Producto de esa intervención A dos puntas, ¿no? Por un lado de atrás le pega a Pedro Silva Torrejón Y también lo va Encerrando Alexander Machado Al zaguero de Peñarol Previamente había habido todo tipo de empujones Penal que va a ejecutar Peñarol 16 minutos La chance de empatar el partido rápidamente Para el conjunto Mirasol Vendrá la ejecución del penal Va a dar la orden Fedorchuk Señoras y señores Gana Boston por un tanto contra cero Va Nahuel Pan Prepara el argentino Nahuel Pan Se mueve Falcón Va a llegar Nahuel Pan 16 con 30 Ahí llega el argentino Va Nahuel Pan Nahuel Pan Se mueve Falcón Se mueve Falcón Va Nahuel Pan Va Nahuel Pan Va Nahuel Pan Va Nahuel Pan Llegará el penal para Peñarol No lo mira el argentino Tomará el penal Ariel Nahuel Pan Busca empardar Peñarol 16 con 40 Gana Boston Un acedo Fedorchuk va a dar la orden Para que Nahuel Pan Se encamine hacia la redonda Va a entrarle a la pecosa Nahuel Pan La oportunidad para Peñarol De empatar Nahuel Pan Nahuel Pan Nahuel Pan Tiro GOOOOOOOL 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 De Peñarol Nahuel Pan Abajo Ajustado A ese lado Fue Falcón Señoras y señores De penal Lo empata a los 17 Nahuel Pan 1 a 1 Una buena definición del argentino Porque aparte Ante un arquero largo Bastante atlético Y que se tira hacia ese mismo Este mismo sector Había que dirigirla muy bien El gol del empate Tras un penal Que genera dudas Soluciona rápidamente El problema Peñarol Después del gol de Dávila Este penal dudoso Claramente Pero Nahuel Pan El argentino Lo pidió Agarró la pelota Le pegó muy bien A pesar de que el arquero Fue hacia el mismo palo Lo empata Peñarol Golazo de Cololo Sport 8.90 Tercer gol del argentino Nahuel Pan En el campeonato Con la camiseta de Peñarol 33 minutos Con 40 Tiro libre Que va a hacer Peñarol Va a pegarle al balón El conjunto Mirasol Va a buscarla Nahuel Pan Viene a buscarla Valentín Rodríguez Va a venir el centro Está para cabecear Musto Allá viene el centro Pelota al punto penal Gol 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 De Peñarol Nahuel Pan Nahuel Pan Salió furioso Corriendo por la vereda De la felicidad Para gritar el gol Celebrando El argentino A los 34 minutos Con 20 Y abrazado Ahora con Canovio El tanto Que le permite A Peñarol Consumar la remontada Peñarol Se pone 2 a 1 Sobre Boston River De pelota Quieta Por arriba Y con la receta Dariel Nahuel Pan Peñarol Pasa a ganar Da ventajas Boston River Al defender Al hombre En cada una De estas situaciones Ya lo ha demostrado Cada vez que la pelota Vino por arriba Y Nahuel Pan Fue a atacar El primer palo Y la realidad Que la dirigió muy bien Porque el tiro es abajo Ni siquiera va a rumbo al arco Él cabecea bien Hacia un palo Y da vuelta El partido Con este 2 a 1 Más allá De las falencias Defensivas En el juego Ario de Boston River Hay un gran mérito De Nahuel Pan ¿No? Parece ser su tarde Ya lleva dos goles Y por estos dos goles Peñarol Está ganando el partido Golazo Ope Cololó Sport 8 a 90 Y es el cuarto Tanto de Nahuel Pan En el campeonato Nuestra música Acá Peñarol Canovio va a buscar la pelota Está presionando Canovio La salida de Boston River La va dejando atrás Marco Mancebo La despeja Falcón Venía Pedro Silva Recupera Giovanni Allá cae Chocando Pedro Silva Con Giovanni Y va a tirar Canovio Remató Gol 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 De Peñarol Canovio Canovio ajusta el remate Abajo Contra el vertical derecho Marcando el tercero De Peñarol Después Se quita la camiseta Y celebra De modo particular Con bronca Con furia 3 a 1 Se pone Peñarol El descuido de Boston Dejó toda la calle Del centro libre Canovio aprovechó Ajustó Y la ha metido 3 a 1 Muy libre Canovio Muy confiado En su pegada Sin nadie que lo presionara Había que dirigir Nada más a la pelota El ajero quedó Mirando Y el partido Me parece que ahora Si tiene una diferencia Acorde Al momento El festejo de Canovio Dice mucho Todo lo que quiso Demostrar con esos gestos Era el jugador O uno de los jugadores Más importantes Del partido Por él Por ese lado Se había generado Y si había una tarde Que Canovio Quería convertir Que el hincha de Peñarol Quería festejar con él Era hoy Por todo lo que ya sabemos Por todo lo que está pasando El festejo Es muy particular Se gana la amonestación Consciente Canovio El gol Bueno Una muy buena definición Peñarol Jugando a media máquina Le saca la diferencia Adecuada en el partido Golazo De Cololó Sport 8.90 Es el segundo gol De Agustín Canovio En el campeonato Que vio la quinta amonestación No estará contra Wanders El próximo domingo Busca la pilota otra vez El conjunto Mirasol Ahí viene para Ramos Que había quedado En ofensiva La pelota siguió Viaja hasta el arquero Falcón Falcón viene sacando La pelota rastrera Se atora Boston En la salida Va Nahuel Pan Paolo otra vez Nahuel Pan Contra Mansebo Mansebo la saca La coloca para Alan Rodríguez Alan Rodríguez Para Alberti Alberti tira la pelota Hacia la media cancha Intercepta Peñarol La saca Wallace Wallace la pone En dirección de Torres Tirol Gol 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 De Torres Imponente Imponente Remate del Cuervo Torres Golón Golón del 10 De Peñarol Estamos jugando 16 minutos Peñarol canta El cuarto Lo hace El talentoso Facundo Torres Abismal la diferencia Y este gol Vale mucho Para Peñarol Vale mucho Por quien lo hace Porque es el jugador Que más necesitaba Peñarol Que recuperara el nivel Y hoy jugando En otro puesto Tiene mucho más contacto Con la pelota Y la tiene mucho más De frente al arco Ideal para que demuestre La calidad que acaba De sellar Tras un tiro frontal Que Boston River También invitó Tremendo bombazo De Facundo Torres Que tiene espacios Que tiene tiempo Que puede pensar Que se toma el espacio Para tomar este tipo De decisiones Vio Que tenía Todo el camino libre Sacó un zurdazo La colocó En el ángulo Golazo De Peñarol Golazo De Cololó 8-90 Tercer gol De Facundo Torres En el campeonato Con la camiseta De Peñarol Que ahora manda El canario Álvarez Martínez Camiseta número 19 Y número 30 Nicolás Gaitán Sí Alba Vos también Estás en paz Lateral que es el Mono Pereira El Mono Pereira Coloca la pelota Sobre la media cancha Sacó el Mono El Mono la tira Sobre el sector central De la defensa Para Elizalde Elizalde de correcto partido Va colocando la pelota Por la banda Para Ramos Ramos va a devolver Atrás para Elizalde Elizalde Dominando Avanza Edgar Edgar Elizalde El de Cazupá Perdió Lo sé qué Ahí tomó la pelota Boston River Para la pelota Hacia atrás Atención Gol 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 El partido Golazo de Cololó Sport 8-90 Es el quinto gol De Facundo La Bandeira Con la camiseta De Boston En el campeonato Bueno hay corner Que favorece Al conjunto De Boston River Va a levantar La pelota Boston Desde el sector De la zurda Ahí va a venir El centro La pelota La va sacando El Mono Pereira Intenta Tomarla Machado Machado La manda Revolver Devuelve otra vez Peñarol Con otro golpe De cabeza Y ahí sale La contra De los Mirasoles Atención A esta jugada Está picando La Quintana Por el medio La va llevando Peñarol La pelota Para el Canario Va a tirar Tiró el Canario Por arriba Gol 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 De Peñarol Agustín Álvarez Martínez Una jugada Que fue Llevando adelante Peñarol Por el sector De la zurda Hasta que quedó En los zapatos Del Canario El gran goleador Juvenil Que tiene Peñarol La coló Por arriba De Falcón Corriéndole Al mismo tiempo El telón Al partido Lo hace El Canario Flor de gol De Agustín Álvarez Martínez Tras la asistencia De Canovio Ahí fue a buscarle Álvarez Martínez Entre él Y el zaguero Que va a trancarlo E impacta La pelota El toque De Canovio La bola Que rebota En un zaguero La baja Álvarez Martínez Y ahí va A pegarle El zaguero De Boston Para rechazar Y termina Metiéndole en el arco Lotería Una jugada En la que Canovio otra vez Dispara la situación Y la transforma En peligrosa Con un cambio de ritmo Primero una Una corrida rápida Contra la izquierda Freno Buena lectura Buena lectura del juego Para el pase De Agustín Álvarez Martínez Y después el toque Del zaguero Que hace Que la pelota Tenga una Tocicatoria Totalmente impensada Para Falcón Todo el espacio Que tenía Canovio Y los dos Que ingresaban De Peñarol En ofensiva Canovio asistió Muy bien Después La fue a pelear Álvarez Martínez El defensor central Termina con ese gol En contra Y bueno Peñarol Logra El quinto tanto En un partido Que se floreó Conquistó goles Y saca la diferencia Que corresponde En el partido Golazo de Cololo Sport 8-90 Décimo primer gol Del Canario Álvarez Es el goleador De Peñarol Confianza Rendimiento Durabilidad Ahí se ve Y se ve